La ciudad de San Martín La ciudad de San Martín Con una reconocida trayectoria en la zona norte, Veraza te ofrece un amplio surtido de artículos en madera, en un ambiente ideal para el jovista, el artesano, el arquitecto, el estudiante o simplemente aquel que necesite un producto en madera. Visítenos en nuestro local ubicado en Avenida Centenario 743, San Isidro y deslúmbrse con todo tipo de piezas y objetos en madera. También hacemos cortes y muebles a medida y ofrecemos cursos y talleres. Veraza, todo en madera y con la mejor calidad. Gran Pescadería Capri, fundada por Don Francisco Siliento en 1930. Gran variedad de pescados y mariscos nacionales e importados. Comidas para llevar, cazuelas y paellas. Atendido por sus dueños. Los esperamos en Cosme Bécar 383, San Isidro. También puede llamarnos al 4743-0897. Santarcieri de Biasi. Calidad y confianza en joyas y relojes. Atendido por el experto en relojería, Ricardo Santarcieri. Y por el experimentado joyero, Horacio de Biasi. Esta firma es el lugar ideal para encontrar un distinguido obsequio y el sitio más seguro para reparar relojes. Esperamos su visita en nuestro local ubicado en Alvear 177 Martínez. Consultorios Médicos del Norte. Dermatología y Estética. Un lugar pensado para vos. Con atención personalizada y la última tecnología en tratamientos estéticos, faciales y corporales. No dejes de conocernos. La primera consulta estética es sin cargo.